Hola Liggy, ¿cómo estás? ¿Me puede hacer una canción en la noche? Sí, ¿cómo no? Adicco a la nena, el gente es sabroso Cocoso, sí, en esto poderoso Pégate esa maga que te abraza como oso Él es un caballero, nico de morboso Gracias boludo, muy buena, eh Boludo, muy buena, eh